¡Vamos! Cuando llega el domingo Hacia la villa bajando voy Dice que da mi rancho Como diciendo que solo estoy Dice que da mi rancho Como diciendo que solo estoy Bajo de un algrano De esta sandita siento cantar Y bien tranquilo parece Que en Beninquera vení bailar Y bien tranquilo parece Que en Beninquera vení bailar Sandita de los pobres Flores de los valles Luz de la amistad Andraquita en tu canto En los domingos de Tulumá Andraquita en tu canto En los domingos de Tulumá ¡Vamos! 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 ¡Vamos!